Hola, muy buenos a todos. Hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo rápido y sencillo os vengo a enseñar cómo descargar el emulador de Android orientado para el mundo gaming que se llama GameLoop. Bueno, como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web donde os he preparado un artículo que es este. Y aquí vais a encontrar el enlace de descarga haciendo clic sobre ella, nos va a redireccionar automáticamente a la página oficial desde la cual vamos a poder descargarnos este maravilloso emulador de Android. Así que lo que vamos a hacer aquí donde pone Download, hacemos clic sobre ella, aquí se nos ya se comienza a descargar el instalador, esperamos un poco, ahí está, doble clic para abrirlo. Si nos pide los permisos de administrador le marcamos la casilla de sí, lo aceptamos y aquí tenemos la opción de instalar para cambiar alguna cosa si queremos cambiar la ruta. Pero bueno, no os recomiendo que lo cambiéis, dejadlo por defecto, aunque bueno, yo sí que lo voy a cambiar porque no me gusta la ruta que he elegido. Voy a poner la ruta por defecto que es, un momento, C, lo voy a dejar ahí en mi caso y ya está, y voy a dejar que comience la instalación. Vale, una vez que haya finalizado le damos Start. Y listo, aquí ya lo tendríamos abierto, vamos a cerrar esto de aquí para que se vea un poco más claro. Y nada, lo único que nos quedaría es instalar el juego que nosotros queramos jugar, aunque bueno, también es cierto que antes de que, por ejemplo, vamos a instalar el PUBG. Vamos a ver, un momento, aquí ya comenzaría a descargarse y ya está descargándose. Vamos a ver, un momento, Library... Vale, una vez que haya finalizado le damos a Save. Y ya está, ya se nos empieza a abrir el juego. Y aquí, bueno, aquí en Settings podemos cambiar la resolución con la que queremos jugar. Vamos a jugar en 2K, en 1000HD o en 720, aunque hay que reiniciar ahora el juego si queremos cambiar eso. Y aquí pues podemos poner límite de fotograma por segundos a los que queremos que nos vaya el juego. Yo voy a subirlo, por ejemplo, a 60, voy a dejar esto en HD y voy a subir esto a 4K, le doy a Save. Y listo, voy a cerrar esto. Y vamos a ver, y aquí ya se nos está descargando, bueno, los archivos necesarios para que se ejecute el juego. Y bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Ahora cuando termine os voy a hacer un pequeño demostración de que todo funciona. Y listo. Perfecto, aquí ya tendríamos el juego iniciado. Ya simplemente quedaría loggearnos con nuestra cuenta de Facebook, Twitter o creo que aquí también se puede jugar como invitado. Sin necesidad de... Ah, pues ya no deja creo. O sí. Pero bueno, que básicamente es eso. Para que veáis que funcione y que ya se terminó de descargar y poco más. Bueno, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal, no olvidéis marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. He dicho todo esto, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.